para los del grupo este es un trabajo que todavía no hacemos nosotros ella porque los perros están no se han trabajado y están muy ansiosos por por morder y no se les ha trabajado durante mucho tiempo entonces el trabajo que hicimos ayer estuvo muy bien se calmaron un poco su ansiedad de trabajar igual van a ir generando la habilidad para que el perro les vaya obedeciendo lo que es bonca crack y iron ya ya tienen este trabajo esto se llama ataque de huida que es lo que pasa que igual de esta manera la perra está tranquila yo la activo el primero me muevo el trabajo ya ven que es primero moverse el perro está tranquilo y lo que hago es correr 2 nadie junto ese es un trabajo de huida eso es lo que vamos a hacer posteriormente y el perro está de observador es vamos a hacer una calibración este va a activar la la perra suelta tu pelota se va a activar y inha esa muy bien y está muy bien es un trabajo que se va haciendo poco a poco el perro ya se activa poco a poquito lo vamos a ir trabajando